Una persona muy formada en cuanto a lecturas y además que tenía el atractivo de tener un bagaje de vida muy interesante porque había venido a México antes del golpe de estado en Chile pero regresó a Chile durante el golpe de estado. Justo cuando Pinochet dio su golpe de estado me presenté como voluntario para luchar contra los fascistas. Nunca supe por qué me detuvieron. Yo iba en autobús de Los Ángeles a Concepción. Me bajaron. Me vinieron a buscar en un vehículo especial con dos armarios. Dos tíos gigantescos. En mi vida había visto carabineros más grandes que esos. Luego me llevaron a la comisaría. Estuve ocho días preso. El primer día fue muy duro porque pensé que me iban a matar y tuve mucha suerte. Me sacaron de la cárcel dos policías que habían sido compañeros míos en el liceo a los 15 años. Hasta ese momento pensaba quedarme a vivir en Chile pero cuando me soltaron dije yo me marcho. Roberto, por su parte, en México descubrió el amor, descubrió la literatura, se hizo escritor, entró en los talleres literarios, comenzó a publicar. Alguna vez le pregunté a Roberto por qué no había regresado a México. Varias veces lo invitaron a que volviera y él contestaba que no quería ir porque estaba seguro de que si volvía se iba a morir en México. Una respuesta, por supuesto, muy literaria. Yo más bien creo que lo que él no quería era alterar ese México fantasmagórico que él había construido maravillosamente en su literatura y que obviamente no se correspondía con la realidad.